Muy buenas chicos, perdón por mi peinado, perdón por el eco que tenemos también en esta habitación Voy a explicar un poquito algo por encima antes de empezar con esta gran noticia Y es que estoy en casa de mis padres, así que no puedo gritar mucho Están en la habitación de al lado, son las 3 de la madrugada, así que ya sabéis lo que está pasando Y antes de nada voy a explicar algo que quizás os interese, bueno seguro que os interesa mucho si estáis en este canal Seguro que os interesa un montón, y es que Minecraft Story Mode no está siendo desarrollado Sino que ya hay una primera parte, vamos a ver Bueno, seguramente todo el mundo conocerá Telltale Games, es una prestigiosa desarrolladora de videojuegos Bueno realmente no, es una empresa de mierda indie, no quiero decir eso, perdón, perdón, perdón La cosa, todo esto ha venido a que uno de mis suscriptores se ha dado cuenta de que ArrobaBopoGamel, o sea, Owen Hill, vale, pues me está siguiendo en Twitter Es uno de los trabajadores de Mojang y no he sabido dar una explicación a eso Porque en teoría deberíamos habernoslo callado todos Bueno, por todos quiero decir a varios youtubers españoles, bueno, de todo el mundo, vale Simplemente lo que pasa es que los españoles sí que los conozco personalmente A la gente que tiene también constancia de la noticia que vamos a dar ahora mismo Y que seguramente empezaréis a encontrar en las redes sociales dentro de muy poco, vale La cosa es, durante el día de hoy nos han dejado de liberar el primer trailer de Minecraft Story Mode Nosotros ya lo hemos probado, hemos estado jugando, hemos tenido un gameplay de unos 20 minutos más o menos Y nos han asegurado de que este primer capítulo tendrá una duración de más de 20 horas Entonces, está bastante bien, realmente mucha diferencia respecto a otros juegos de Telltale Game Que tampoco, cuando son por capítulos, por ejemplo, The Walking Dead no son tantas horas Pero en este capítulo es algo inaudito, ¿por qué? Porque en principio nos dejan jugar como en Minecraft, pero aparte tenemos un modo historia Es como si tuvieramos un modo aventura mucho mejor desarrollado Y se nota que Microsoft le ha puesto un montón de ganas, ha puesto un montón de dinero sobre la mesa Y, en serio, es algo inaudito Yo creo que es algo que no habéis visto en vuestra vida, que no os imagináis Y yo mismo no me imaginaba hace un par de semanas que cuando saqué la noticia Empezaron a seguirme, me empezaron a comentar Tengo varios mensajes también de email por ahí de Mojang En los que puedo demostrarlo realmente Y, chicos, es bestial, es bestial Voy a enseñaros el primer tráiler, ¿vale? Justamente no quiero parar más, dos minutos y medio llevo ya dando rodeos No quiero terminar llevando un vídeo de 10 minutos y después simplemente un minuto, dos minutos como mucho de tráiler Así que me he traído el mando de Xbox Funciona directamente al... o sea, lo he conectado al PC Y este juego pues funciona con el PC, ¿vale? Así que este tráiler que vais a ver va a ser desarrollado completamente en el juego de Minecraft... Perdón, en el juego de Minecraft Story Mode Así que, bueno, voy a empezar a jugarlo Un momentín que lo vaya preparando todo porque lo tengo aquí Ahora lo veréis en una pantalla justamente aparte Y no tengo mucho más que decir Así que, bueno, ahí como veis Un momentín, un momentín, un momentín Aquí tenemos la intro Vale, esto lo corto porque al final esto justamente hay una parte que no puedo enseñaros Esto sí, esto sí que puedo enseñaroslo Justamente esta hierba, esa bandera que queda muy rara Eso nos puede llegar a decir que a lo mejor en Minecraft 1.9 puede haber bandera de este tipo Que estaría genial, la verdad Y tenemos a un ladrón, ¿vale? Este ladrón no somos nosotros Este ladrón es... bueno, tenemos que ir a capturarlo de alguna manera Bueno, la primera misión más o menos Es de ir buscando huellas, rastro de este ladrón que se va ocultando por todos lados Y nosotros no... bueno, todavía no vamos a presentar al personaje inicial Ahora lo veréis La verdad es que está bastante chulo Y bueno, como veis, esta es la introducción Tampoco tengo mucho que decir Dios mío, qué guapada En serio, es que está genial, está genial porque Aparte de que no va con Java En serio, no va con Java Pues podemos jugar a Minecraft también con sus limitaciones Porque tampoco podemos salir de X sitio del mundo Tampoco podemos ir muy abajo Simplemente podemos hacer una casita, podemos hacer tal Pero... pues lo demás está genial Está muy, muy chulo, chicos Así que... bueno, pues... Este es el tráiler Me parece que quedan unos 2-3 minutos todavía de introducción Que es lo que podemos llegar a ver todavía Y... bueno, pues al final Lo que no me gusta es tanto, ¿no? Que haya empezado así tan lento Empiecen aquí a contar una historia Que tampoco... como no tiene narrador No hay narrador Simplemente Minecraft es Minecraft y punto Es una historia muda Pues tenemos solamente esto, ¿no? Tampoco es muy importante... Oh, Dios mío, mis patillas de chino ¿Qué? ¿Qué puta mierda? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver... Aquí como veis, pues nada Que es un puto crack, que ve la pantalla Cámara, lente y demás Podemos también coger... bueno Hacer tiempo bala dentro de Minecraft Cuando estamos aquí Porque hay muchas escenas de acción En los que tenemos que tener... pues... Un tiempo bala para poder hacerlo todo, ¿vale? Nos vienen un montón de enemigos Es algo bestial lo que nos viene Y aparte también nos introduce muchos elementos de rol Está muy chulo Magia también Bueno, es que han cambiado prácticamente Minecraft Han metido muchos elementos de rol Muchas cosas se parecen también Sobre todo a Soundcraft Cosa que también puede llegar a... A dar el pensamiento de que en Minecraft 1.0 Ojalá, ojalá, ¿vale? Pues añadan elementos de este tipo De... de... de metalurg... No, metalurgia no es ¿Cómo se dice? No importa Magia o algo así O alquimia, ¿vale? Entonces... Está bastante guay, tío Es que me ha encantado O sea, me encanta todo lo que está pasando En... en este... Bueno, en este videojuego, tío No sé, no me lo esperaba Y... está muy guay, la verdad Yo me lo he pasado ya... Bueno, me lo he pasado 40 veces Para poder enseñaros un poco de qué va Pero claro, como son tantas cosas Mira, aquí tenemos el... Bueno, el mono El mono es como un pequeño mini enemigo final Bueno, la... la cosa es El enemigo final lo vais a ver ahora Vais a alucinar cuando lo veáis Porque esto es algo impensable cuando estaba Notch Y ahora que no está Notch Ahora que es Microsoft quien manda Y sabe que... Cierto personaje pues va a dar mucha pasta Pues... va a introducirlo De decir que... Bueno, es que no quiero decir nada Hasta que termine el trailer, por favor Venga, va Venga, a ver si termina Bueno, aquí más o menos Creo que ahora por aquí más o menos Donde aparece Y justamente lo tenemos Ahí está Ahí está, chicos Sí Es Hero Brain En Minecraft Story Mode Así que... Bueno, pues... Este es el final del trailer, chicos No puedo enseñar nada más Tengo que pausarlo justamente aquí Y no me queda otra cosa más que decir Que... esto Vale Creo que... O alguno de mis padres se ha despertado Vale, igual abre la puerta o algo Sí, están dando golpes La cosa es... Lo siento Lo siento Lo siento Es el día de los inocentes Y tenía que hacer algo Así que... Bueno, he hecho varias inocentadas También en Twitter Como veréis también Seguramente habréis leído De que locura que no ha terminado Es mentira Es mentira No ha terminado Es que no puedo reírme Por favor Me podría... O sea, me encantaría Descojonarme De... De todo lo que he dicho Pero... Es que no... No, no, no puedo Vale, ya Eh... Lo siento por esta... Pequeña troleada Pero bueno Es el día de los inocentes Y mucha gente caerá Mucha gente no caerá Yo espero ser uno de los primeros En hacer este tipo de vídeos A ver si la gente cae primero Y... Nada, no olvidéis De compartir este vídeo Chicos No olvidéis de compartir esta troleada A ver si más de uno cae Esperemos que sí Y nada Darle un agradecimiento Sobre todo A Vermedia Que ahora mismo no tengo La caja de la Capturadora Que me regaló Después también Darle un abrazo A Corsair Gaming Lo siento por hacer... Bueno, no me están pagando la publicidad Simplemente ese agradecimiento Yo soy agradecido Y es lo que estoy haciendo Y... Nada más No hay... Es mentira, ¿vale? No hay ningún tráiler No tengo ninguna copia De ninguna demo De Minecraft Star y Mode Todavía no la hay Espero que la haya pronto Y si la hay Pues espero que Bobo Gamel Que sí que es verdad Que me está siguiendo Pues me pase una Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis de compartir esta troleada Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!